Cerro Verde, puedo hablar yo como Cerro Verde, desarrolla una comunicación transparente y constante, no solamente con el gobierno regional, sino también con las municipalidades de su área de impacto directo y otras áreas de la región Arequipa. Y siempre ha sido muy colaborativa, nosotros hemos ofrecido al gobierno regional de Arequipa continuar trabajando, como siempre lo hemos hecho, en expedientes técnicos para ser financiados vía obras por impuestos o de otra manera en caso que exista la posibilidad de trabajar en proyectos de desarrollo sostenible como lo hemos hecho en el pasado.